Hola a todos, en la entrevista de hoy vamos a hablar de cómo el coronavirus se ha convertido en un invitado inesperado para muchas bodas y cómo ha afectado al sector nuncial. Y para ello vamos a hablar con Lorena, Wedding Planner de Eventos Clandestines, para que nos cuente un poquito cómo ha sido su experiencia durante estos meses. ¿Qué tal, Lorena? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, aquí estamos, al pie del cañón, desde luego, a pesar de todo lo que ha ocurrido a nivel mundial, porque esto ha sido una pandemia mundial. Y nada, esperando a que se solucione un poco, o por lo menos tengamos unas pautas de actuación para poder empezar a funcionar con normalidad, con la nueva normalidad. Vamos a ponernos en contexto, porque desde el mes de marzo, en porcentaje, ¿cuántas bodas se han visto canceladas, anuladas, aplazadas, hasta junio? Pues, por no decirte, el 70-80% ha sido no anulado, sino pospuesto, porque también hay certidumbre de cuánto tiempo se iba a alargar el estado de alarma. También, las noticias contradictorias que daba el estado acerca de si se iban a poder celebrar eventos o no hasta finales de año. Entonces, eso generó un poco de caos y pánico generalizado, y hizo que la mayoría de las parejas pusieran su fecha de boda para el año que viene. Yo supongo que tú ya habrías comenzado todos los preparativos, toda la preparación de lo que iba a ser la boda. ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿De repente se para? ¿Qué ha sido las cosas que estaban en marcha? En realidad, lo que hemos hecho ha sido intentar consensuar con todos los proveedores, mantener las condiciones más próximas a las actuales. Es decir, intentar posponer las bodas para fechas muy similares al año que viene. O incluso, bueno, primero iniciamos posponerlas para finales de año. Las que eran marzo, pues se pasaban octubre y noviembre. Luego, con las noticias que se dieron de que no se iban a celebrar eventos, directamente las parejas posponían al año siguiente. Entonces, intentábamos cuadrar fechas que fueran muy similares a las que ya tenían. Pero claro, con fechas ya cerradas para 2021 era muy complicado cuadrar todo. Entonces, hemos tenido que hacer peripecias con todos los proveedores. La verdad es que ha sido un gran esfuerzo por parte de todos. O sea, muy muy grande. De eso te quería hablar. Las bodas se aplazan, pasan a 2021, pero también hay que tener en cuenta que en 2021 ya había fechas acordadas. 2021 entonces se presenta como un año cargado de trabajo para vosotros. Sí, va a ser un cargado de trabajo, pero también cargado de esfuerzo. Porque, claro, hemos tenido que acoplar. Nosotros damos, por ejemplo, un servicio y yo hago una boda el fin de semana. Sí. He tenido que hacer un gran esfuerzo para poder acoplar esas fechas que a lo mejor ya tenía cerrada para el año que viene. Pues como yo, muchísimos proveedores, tener que contar con una sobrecarga a la que no están acostumbrados. Con lo cual, van a tener que realizar todos un gran esfuerzo, nosotros incluidos. O sea, que arrimar el hombro todo lo que podamos. Y sacarlo adelante porque es lo que nos va a tocar. A nivel psicológico, tú que estás muy en contacto con las parejas, ¿cómo les ha afectado el hecho de no poder realizar este día tan especial? Lo han llevado mejor, yo creo que como todo el mundo, como lo del confinamiento. Se ha llevado mejor de lo que se esperaba. También porque al final no te ha quedado más remedio que adaptarte y ver que esto no es que te ha ocurrido a ti, que es un golpe de mala suerte. Es algo que ha pasado en todo el mundo y que está generando una situación que para lo que no estábamos preparados absolutamente nadie. De hecho, ni el gobierno ni nadie está totalmente preparado. Vamos dando un poco unas pequeñas pinceladas de qué tenemos que hacer, cómo hacerlo, conforme se va evolucionando la pandemia. Entonces, pues las parejas, la verdad es que se han comportado bastante bien, han mantenido bastante el tipo, no han perdido los nervios. Y se lo ha tomado incluso con humor, porque muchas, hemos visto ya en redes sociales, que muchas han celebrado sus bodas en casa, se han puesto de blanco para la fecha que tenían previsto. Y se lo ha tomado con humor y han hecho un vídeo para la familia de, bueno, no hemos podido hacerlo, pero lo haremos. Con lo cual van a tener dos celebraciones, no es tan y tan mal, ¿no? También estamos intentando fomentar un poco eso, hacer entender que el coronavirus ha venido y probablemente ha venido para quedarse. Entonces, tenemos que adaptar, quizás, adaptar las bodas a la nueva normalidad que se va a establecer. Se prevé o se habla de una futura crisis económica, ¿cómo crees que eso podría afectar al sector mundial? Pues es lo que te iba a decir, que luego encima está precisamente la situación económica a la que se enfrentan los clientes, que muchos de ellos incluso pueden haber perdido su puesto de trabajo o se encuentran en un ERTE. Entonces, todo eso estamos valorando. Además, es que es lo que decimos en cada caso, valoramos cada caso en concreto, porque cada pareja es un mundo, tiene una situación diferente, entonces intentamos hacerlo de la mejor manera posible para todos. Porque también, no solamente la situación económica es para el cliente, los proveedores se enfrentan a una crisis económica grandísima. Y si no tenemos un poquito de comprensión con ellos, al año que viene a lo mejor ese proveedor ha cerrado y no puede ejecutar. Lorena, os deseamos que siga funcionando el negocio, que os vaya a lo mejor posible y que todas esas parejas que han tenido que aplazar su boda la puedan celebrar de la forma más convencional y más normal posible. Acabamos de conocer el punto de vista de una organizadora de bodas y ahora vamos a conocer la historia de Sara Hoyos, natural de Teruel, y su pareja Carlos Rodríguez, que nos van a contar el testimonio, su historia, de cómo su boda se ha visto afectada por la pandemia. Bueno, chicos, ¿cuándo teníais planeada la boda y a cuándo la habéis tenido que cambiar? Pues la teníamos prevista para el 18 de julio de este año y la hemos tenido que retrasar hasta el 22 de mayo del 2021. Pero bueno, tampoco había fechas para elegir una fecha que nos viniera a vivir. O sea, que ha sido un poco la que quedaba libre, ¿no? Sí, por así decirlo, básicamente... Nada, que hemos llegado. Supongo que habéis tenido que reorganizar todos vuestros planes, fotógrafos, videógrafos, restaurante... ¿Qué ha sido lo que más os ha costado? El tema de cancelar el viaje. Intentar cancelarlo o posponerlo para intentar perder lo menos dinero posible. Y de hecho está siendo el único problema que estamos teniendo a día de hoy que no lo conseguimos solucionar. Porque, por ejemplo, en el tema del restaurante, ¿se han modificado precios del menú? ¿Habéis tenido que cambiar algo o se mantiene todo igual? Sí que es verdad que... Bueno, nos han dicho que igual el menú depende de cómo actualicen los precios, pero básicamente, vamos, que el menú nos lo mantendrían. La fecha, pues bueno, fue un poquito lo que hablamos con ellos, la que quedaba, pero otras facilidades del mundo. O sea, por el resto, tanto el restaurante como el fotógrafo, etcétera... Pues se mantiene. Sin problema. ¿Cuándo es el momento que decidís vosotros, oye, tenemos que plantearnos ya cambiar la fecha porque veis que esto no se va a poder realizar el día que tenéis previsto? ¿Lo hicisteis con mucha antelación? Pues... Con ideas sí que estábamos viendo de... Tenemos que hacer algo, pero claro, tampoco sabíamos exactamente qué hacer porque, claro, ni nosotros, ni las noticias, ni el restaurante... Nadie te podía asignar a seguro. Porque al principio de esta alarma, o cuando íbamos ya 10 días de esta alarma, decíamos, va, que julio queda muy lejos. Pero que es que estamos viendo noticias. O gente que también lo estaba... Conocidos que la estaban posponiendo. Y ya un día decidimos llamar al restaurante y no nos garantizaba ni un sí, ni un no. Es más, hasta nos recomendaba si podíamos modificarla. O sea, no garantizaba que se pudiera hacer el banquete al 100%. ¿Os planteasteis otras opciones como cancelarla, hacerla solo vosotros y, yo qué sé, retransmitirla por streaming ahora que se lleva tanto lo de los directos? ¿O teníais muy claro que iba a ser cambiar la fecha? Cambiar la fecha. Sí que, por ejemplo, por los vuelos sí que dijimos, pues si a una mala no los podemos cambiar, igual sí que nos casamos... Por el jugado rápido. Y luego, pues, pero luego lo celebraríamos. Pero bueno, al final lo que queremos es compartirlo con todo el mundo, ¿no? Que por eso también te casas un poco por estar con la gente, por poder abrazarte y, pues bueno, mejor pues ponerlo y hacerlo al 100%. Eso es, no hacerla a medias cintas. Si lo haces e inviertes todo el dinero que vale una boda, pues lo haces bien. A nivel económico, ¿os ha supuesto alguna pérdida la modificación? Igual los vuelos. Igual el viaje, lo único. Pero el resto no. El resto no. Nos han guardado fianzas que ya hemos pagado y vamos, por ahora no hemos perdido por así decirlo mucho dinero. Luego, otro tema que hablábamos con la pareja anterior era el tema de las alianzas. Yo no sé si habéis grabado fecha, lleváis idea de grabar. ¿Qué va a pasar ahora? Yo empeño a borrar todo y poner COVID-19. Chicos, muchísimas gracias por contarme vuestra experiencia. Esperemos que llegue el día de la boda, que lo podréis celebrar como estamos acostumbrados a celebrar las bodas y que lo disfrutéis mucho y que os vayáis de luna de miel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.